Hay en mí muchos pecados que me gusta consumar Pero estos días tengo uno en especial que me encanta disfrutar Pensar en ti Yo sé que es uno que no debo cometer Pues ya no es tiempo de volverme a enamorar Y es más pecado pues no estoy en libertad Pero negarme a ser feliz con mi soñar tal vez jamás me lo podría perdonar Ya me imagino cuando sepas la verdad los sentimientos que te voy a provocar Pero no importa si te ríes de este soñar De todos modos yo te volvería a pensar ¿Por qué negarme a ser feliz con mi soñar? Sé que jamás me lo podría perdonar Hay en mí muchos pecados que me gusta consumar Pero estos días tengo uno en especial Que me encanta disfrutar Pensar en ti Yo sé que es uno que no debo cometer Pues ya no es tiempo de volverme a enamorar Si es más pecado Si es más pecado Pues no estoy en libertad Pero negarme a ser feliz con mi soñar Tal vez jamás me lo podrías perdonar Ya me imagino Ya me imagino Cuando sepas la verdad Los sentimientos que te voy a provocar Pero me importa si te ríes de este soñar De todos modos yo te volvería a pensar ¿Por qué negarme a ser feliz con mi soñar? Sé que jamás me lo podría perdonar Para más